Tenéis la función gx igual a x cubo más 3x cuadrado más 3x y os piden crecimiento de crecimiento, concavidad y conversidad. ¿Un completo? ¿Qué llamo yo? ¿Qué hacemos? Este fue el último examen que se hizo en la historia de la humanidad. Pues fue septiembre de 2011. No iba a acabar el mundo en el 2012. El último, de selectividad. ¿Qué hago? No. Primero la primera derivada para el crecimiento y el decrecimiento. 3x cuadrado más 6x más 3. Luego, ¿qué hacía? Hago la derivada. Luego, la igual a cero. Está chula, chula. Porque da 0 y me da menos 1 como único punto. Está rara. Da menos 1. Una solución nada más. Hago la rayita. ¿Vale? Y ahora pongo, pues, cojo un número de aquí, el 0 y un número de aquí, el menos 2. Y lo sustituyo en la primera derivada. O sea, haría g' de menos 2. Que sería 3 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 más 3. Me tiene que dar más o menos positivo o negativo. Esto es 12 más 3 es 15 menos 12 más 3. Si da positivo, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es que aquí va así. Y luego, si lo sustituyo en 0, g' de 0 se sustituye en la derivada. Para ver si es creciente o decreciente. Sería 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más 3. También da 3, que es positiva. Entonces, aquí también es creciente. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es creciente. No tiene ni máximo ni mínimo. ¿Vale? Lo pongo, os lo pongo, porque estáis acostumbrada a nada, me da dos números, no es que siempre es igual. No, no siempre es igual. No siempre. Y ahora, para hacer la concavia y la conversidad, ¿qué hago? La segunda derivada. Sería 2 por 3, 6x más 6. Luego, 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 me da menos 1. Sí, pero con la segunda derivada. Hago g' de, por ejemplo, menos 2. Y g' de 0. Menos 2. Sería 6 por menos 2 más 6. Menos 6. Si da negativa, ¿cómo es? Cóncava con veces. Negativa es así. Triste. Yo ya no sé cómo es, porque como cada año lo cambia. No, no, no. ¿Cómo lo llamaría yo? No, porque luego en el examen... ¿Cómo lo llama vuestro profesor? Vale, pues esto es concava para abajo. Y punto. Estás concava para abajo porque va para abajo. Digo yo. Y g' de 0 sería 6 por 0 más 6, que es 6, que es positiva. Sería... Sonriente. Ya está. Punto y medio. Fuera. ¡Ah!